Hola, me llamo Carlos Vaquero. Quiero agradecer la gran cantidad de comentarios generosos de parte de ustedes. Para mí es un verdadero placer compartirles mi experiencia y el conocimiento que he podido acumular luego de estar dedicado a la música por varias décadas. Este es un video único que muchos de ustedes, amigos suscriptores, estaban esperando. Van ustedes a aprender a cambiarle los acordes a las canciones, especialmente para adaptar el tono de una canción a su propia voz. Amigos, una canción cualquiera la podemos tocar en do mayor o en re mayor, en mi mayor, también en fa o en sol, se puede en la, se puede en si mayor, pero también se puede en re bemol, en mi bemol, en sol bemol, en la bemol y hasta en si bemol mayor. Pero, ¿cuál de todas esas tonalidades es la mejor para tocar una canción? ¿Qué tal esa interrogante? Miren, generalmente la tonalidad en que alguien toca o graba una canción depende de la tesitura de su voz. ¿Saben más alta que podemos cantar cada uno de nosotros? A manera de ejemplo, yo puedo cantar de la siguiente manera. Me toca gritar un poquito, pero alcanzo a ese do. La nota más alta que yo puedo cantar es este do y la nota más baja que yo puedo cantar es este otro dos, ¿saben? No es que yo suba mucho, por eso cada vez que canto Hey You o Yesterday de los Beatles, me toca bajar los acordes, porque Paul McCartney tiene una tesitura de voz muy alta y puede cantar con naturalidad notas que para mi voz son altísimas, tan altas que son encantables para mí. Esa es mi tesitura de voz. Esta medida que acabo de tomarme para todos ustedes, sin calentar y sin cantar muy lindo que digamos, es la que utilizan los maestros de coro para clasificar las voces de los cantantes y así saber si están con un tenor o con un bajo o si el que está a su derecha es un barítono o si las chicas son sopranos o contraltos. Amigos, las canciones que nos gustan, a veces las podemos cantar en el tono en que fueron grabadas, pero a veces no. Y ese asunto se complica aún más cuando hombres queremos cantar canciones que fueron grabadas por mujeres o al contrario, cuando las mujeres quieren cantar canciones que fueron grabadas por hombres. En casos así, nos toca transportar, nos toca llevarnos todos los acordes de la canción a un tono que nos sirva más, que nos quede mejor a la voz de cada uno de nosotros. No todas las personas cantan las canciones en los mismos tonos en forma natural. Unos suben mucho, otros bajan mucho, en fin. Este asunto es un asunto muy personal. Este video tiene por objeto enseñarles a cambiar los acordes de una canción para adaptarlos a la voz de cada uno de ustedes. Voy a dividir la explicación en dos partes. Primero les voy a enseñar cómo cambiarle los acordes a canciones sencillas, a canciones fáciles, de esas que tienen poquitos acordes. Y luego el plato fuerte de este video. Les voy a enseñar a cambiar con lujo de detalles los acordes de canciones complicadas, de esas canciones llenas de colores, de adornos. ¿Les parece si comenzamos? Vamos. Para cambiarle los acordes a canciones sencillas hay que tener el conocimiento claro de un tema que es súper sencillo. Las funciones armónicas. Tal vez muchos de ustedes llevan un buen tiempo haciendo uso de este recurso pero no tenían ni idea de su nombre. Hagamos lo siguiente. La escala de do mayor tiene 8 grados. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el video de escalas y armaduras. Pues bien, pongamos los 8 grados y los 8 nombres de la escala de do mayor. Bueno, el primer grado de la escala de do mayor y de cualquier escala se llama tónica. El cuarto grado se llama subdominante y el quinto se llama dominante. En el caso de do mayor la tónica es do, la subdominante es fa y la dominante es sol. Si dejamos de hablar de solo notas sueltas y nos dirigimos hacia el elemento acordes, estos tres son los acordes más utilizados para tocar una canción en do mayor. Solamente vamos a hacer un pequeño cambio. Al quinto grado le vamos a poner la tensión del acorde 7, es decir, al quinto grado le vamos a poner el carácter de acorde 7, de acorde séptima, para generar la tensión que impulsa el acorde dominante 7 hacia el acorde de tónica. Eso lo vimos en uno de los anteriores videos. En la práctica el asunto es así. En do mayor una enorme cantidad de canciones se toca con do mayor como tónica, fa mayor como su subdominante y el acorde sol 7 que es su dominante 7. Hagamos un ejemplo típico con un fragmento de cielito lindo y vamos a acompañar esta canción en do mayor con nuestra guitarra. Si nos pidieran que transportáramos la canción un tono arriba, miren lo que habría que hacer. Ponemos la escala de re mayor ubicando sus componentes en los mismos 8 grados de la escala anterior, pero vamos a destacar solamente los tres acordes que ya vimos que tienen la mayoría de las canciones. y miren lo que obtenemos. Ahora la tónica es re, la subdominante es sol y la dominante 7 es la 7. Si hacemos cielito lindo en re mayor, estos deben ser los tres acordes con que se puede tocar. Hagamos la prueba. Subamosle ahora un tono a la canción, toquemosla en mi mayor. Ponemos los elementos de la escala de mi y obtenemos lo siguiente. La tónica va a ser mi. La subdominante, la. La dominante 7, ayúdenme. Si 7, bien, muy bien. Toquemos la canción ahora en mi mayor. ¡Gracias! 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 Si ven lo fácil, terminemos el cuadro que ya habíamos empezado. Cuando la tónica es fa, la subdominante es... ¿Es cuál? La tónica es fa, la subdominante es si bemol. ¡Claro! Si se dieron cuenta, de mi a fa no subimos un tono sino medio tono. Veo que muchos de ustedes se alcanzaron a dar cuenta de este detalle. Excelente trabajo. Muy bien. Y la dominante 7, muy bien. Do 7. Muy, muy bien. Los felicito. Si la canción la tenemos que hacer en sol mayor, la tónica es ahora sol. La subdominante es... ¿Cuál? Do mayor. Muy bien. Y la dominante 7 es... Re 7. Muy bien. Avancemos en nuestro cuadro. La tónica ahora es la. La subdominante es... Re, muy bien. Y la dominante 7, ¿cuál es? Mi 7. Creo que ustedes ya juegan con estos conceptos de manera clara. Es que es muy sencillo. Terminemos el cuadrito haciendo nuestra canción en si mayor. La tónica... Si mayor. La subdominante... Mi... Mi mayor. Bien. Y la dominante 7, piénsenlo con muchísimo cuidado. ¿Cuál es? La dominante 7 es... Fa sostenido 7. Toquemos la canción en si mayor usando los acordes que acabamos de deducir. Ya aunque no llega nada... ¿Sí ven? Cambiarle de acordes a canciones sencillas de esas que tienen dos o tres acordes, Es cosa súper fácil El asunto se complica un poco cuando son canciones que ya no tienen solo tres acordes Amigos, estamos llegando al punto central de esta capacitación Vamos a cambiarle los acordes a canciones más complejas Hagamos ahora otra canción, pensemos Hagamos Yesterday Esta es la lista original de los acordes que encontramos en la canción En su versión original Le vamos a bajar medio tono a cada uno de ellos O sea que todas las veces que teníamos Fa en la versión original Ahora lo vamos a reemplazar por Mi Mayor ¿Qué hicimos con este acorde? Díganme ustedes Sí, le bajamos medio tono Entonces, ¿qué le vamos a hacer a todos los demás acordes? Le vamos a bajar medio tono también Miren, Fa Mayor Ahora se nos vuelve Mi Mayor Bien Mi Menor 7 lo tenemos que reemplazar por Mi Bemol Menor 7 La 7 Cogemos La 7 Lo vamos a cambiar por Le bajamos medio tono La Bemol 7 O Sol Sostenido 7 O Sol Sostenido 7 también Re Menor Lo tenemos que cambiar por Re Bemol Menor Do Mayor se nos vuelve Si Mayor Correcto Vamos Super Si Bemol Mayor se nos vuelve La Mayor Sí, exactamente Sol Mayor se nos vuelve Fa Sostenido Mayor Muy bien Nos falta cambiar el La Menor Si le bajamos medio tono a La Menor Llegamos a ¿A dónde? La Bemol Menor Al bajarle medio tono a Sol Llegamos a Fa Sostenido Menor Hay que tener mucho cuidado De no cambiarle el modo a un acorde Cuando lo transportemos Si transportamos un acorde mayor Debemos llegar a un acorde mayor No vayamos a cambiar el modo Porque acabamos, dañamos todo esto Ese es el cuidado que tenemos que tener Al cambiarle acordes a una canción Si lo hacemos correctamente Nos va a sonar igual de bien Que si lo hiciéramos con los acordes originales Toquemos ahora la canción en Mi Mayor A quienes les queda un poco alto Cantarla en la tonalidad original Tocarla medio tono abajo Les va a resultar muy cómodo Inténtenlo y me cuentan Tóquenla en Mi Mayor Y sobre todo traten de cantarla Es posible que a ustedes O a algunos de ustedes Les siga quedando un poco alto Porque Paul McCartney la grabó Muy, muy, muy alto Su voz tremendamente prodigiosa Le permitía cantar muy alto Sin dificultad Muchos no tenemos esa capacidad Pruébenlo y me cuentan Vamos Yesterday en Mi Mayor Música Música Amén. Bien, ahora el turno es para ustedes. Van a tocar Yesterday en Re Mayor. Si quieren pueden partir de la versión original y le bajan tres semitonos, o pueden partir de la versión en Mi y le bajan solamente un tono. El resultado tiene que ser el mismo. Comiencen por hacer la lista de los acordes en cualquiera de las dos versiones y empiecen a hacer su transporte. Si quieren pongan pausa al video y nos vemos en un momento. Buena suerte. Bueno, esto debió ser lo que hallaron. De la versión original encontramos que la tónica, o sea, Fa Mayor, la tenemos que convertir en Re Mayor. Para lograrlo tenemos que bajar el acorde Fa... ¿Cuántos semitonos? Tres, exactamente, tres. Entonces, donde dice Fa, vamos a poner siempre Re, Re Mayor. Mi menor siete, si le bajamos tres semitonos a Mi menor siete, llegamos a Do sostenido menor siete. Todo hay que ponerlo completo o dañamos el resultado. El nombre suena terrible, pero no se asusten. Acordes como ese son muy fáciles de hacer. Sigamos. La siete se nos vuelve Fa sostenido siete. Muy bien. Re menor lo convertimos en Si menor. Correcto. Do mayor lo cambiamos por... Uno, dos y tres. La mayor. Sol mayor. ¿A dónde llegamos con Sol? A Mi mayor. Correcto. Si bemol mayor. Se nos convierte en Sol mayor. Bien. La menor. ¿Qué ponemos ahí? La menor. Fa sostenido menor. Sol menor. Se nos convierte en Mi menor. Y creo que esos son todos los acordes. Ahora toquemosla y escuchen. Disfruten del resultado. Si alguno de los acordes no suena bien, es por dos posibles errores. Uno. Involuntariamente le bajamos más o menos de lo que debimos haberle bajado al comenzar el transporte. Y dos. Sin darnos cuenta le cambiamos el modo y eso es fatal. Se daña la calidad del trabajo. Un menor se nos tiene que volver menor al hacer el transporte. Un acorde siete se nos tiene que volver siete. Disfrutemos de esto y toquemosla y cantemos la canción en Re mayor. A ver cómo les queda. Vamos a terminar esta práctica subiendo. Subamosle la tonalidad original partiendo del Fa mayor y vámonos para La mayor. ¿Qué tal que a algunos de ustedes les funcione más La mayor que otras posibilidades? ¿Qué tal? ¿Qué le convenga más a su voz? Bueno, los dejo entonces haciendo la labor. Pongan pausa el video y nos encontramos aquí en unos minutos. Vamos de Fa mayor a La mayor. Perfecto. Vamos ahora a hacerlo juntos y comparamos con lo que ustedes encontraron. Estos son los acordes de la canción en la tonalidad original. Como lo que queremos ahora es llevarla de Fa mayor a La mayor tomemos la medida. ¿Cuántos semitonos hay que subirle a Fa para que llegue a La? ¿Cuántos? Cuatro exactamente. Le subimos cuatro semitonos a Fa y del mismo modo le tenemos que subir cuatro semitonos a todos los demás acordes. Miremoslo uno por uno. Fa mayor se nos vuelve La. Eso lo establecimos desde el principio. Sigamos entonces. Mi menor siete. Le subimos cuatro semitonos y llegamos a Sol sostenido menor siete. Muy bien. Ahora, La siete. Lo cambiamos por Do sostenido siete. Re menor. Le subimos cuatro. Llegamos a Fa sostenido menor. Perfecto. Do mayor se nos convierte en Do mayor se nos convierte en Dos, tres, cuatro. Mi mayor. Muy bien. Si bemol mayor se nos vuelve Re mayor. Vamos a poner eso aquí. Sol mayor. ¿Qué hacemos con Sol mayor? Se nos vuelve Si mayor. Bien. La menor se nos vuelve un Do sostenido menor. Sol menor lo cambiamos por Si menor. Y creo que hemos terminado. Escuchemos el resultado y verifiquemos que nos haya quedado bien. Si menor lo cambiamos por Si menor lo cambiamos por no. Nos vemos en el esto es lo que tenemos que hacer para cambiarle los acordes a una canción más compleja como muchas de las cosas que han aprendido en este canal lo que hay que hacer es desplazar la canción los acordes la melodía todos los elementos a través de se acuerdan de que de la escala cromática el primer paso que tenemos que dar es determinar todos los acordes de la versión original en eso tienen que hacer un excelente trabajo para que se les quede pareciendo a la versión original si lo que vamos a hacer es cantar la canción tenemos que hallar la tonalidad que más le favorezca a nuestra propia voz a nuestra tesitura al conjunto de notas que cada uno de nosotros puede cantar a veces habrá que subirle la tonalidad otras veces habrá que bajarla una vez determinada cuál es la tonalidad para que nos quede mejor la canción tenemos que tomar la medida tenemos que medir cuántos semitonos le vamos a subir o a bajar a la canción para que cuando la cantemos se nos oiga mejor determinada esa distancia nos toca ir moviendo todos los acordes según la medida que hayamos encontrado la prueba final será tocar y cantar la canción en la tonalidad nueva lo más seguro es que si hemos hecho bien todas las cosas que hay que hacer vamos a poder disfrutar de una canción que antes no la podíamos cantar y que ahora tenemos a la canción al alcance de nuestras manos en una tonalidad que se adapta más a nuestra voz bueno amigos les voy a dejar un reto para que lo resuelvan ya mismo se trata de una canción con poquiticos acordes se trata del tema de la pantera rosa de henry mancini no tiene acordes fácilmente deducibles pero con el método que les enseñé van a poder transportarla sin dificultad alguna escuchen un fragmento de la canción con el cifrado que le corresponde inténtenlo tocar con su instrumento favorito en la tonalidad original bueno ahora les voy a pedir que la transporten les voy a pedir que la bajemos a re menor es todo ustedes se encargan de hacer todo lo necesario para que la canción les resulte en tonalidad de re menor nos vemos en raticón bueno como les fue no es una canción con muchos acordes pero los pocos que tiene están muy bien colocados y equivocarse en el transporte de los acordes va a dañar terriblemente el resultado hagamos juntos la corrección de lo que hicieron estos son los acordes de la canción del mi menor original la tenemos que llevar a re menor es decir estamos bajando la canción cuánto exactamente un tono entonces le tenemos que bajar un tono a todos los demás acordes comencemos mi menor eso es todo escuchemos el resultado vamos a hacer ahora el mismo fragmento transportando lo de re menor a la tonalidad de la menor ya es más distante háganlo ustedes y luego comparamos resultados buena suerte bueno como estuvo eso miremos cómo quedó esto acorde por acorde podemos partir de la versión que acabamos de hacer en re menor y ahora nos preguntamos cuántos movimientos en la escala cromática tenemos que dar para ir desde re hasta la 5 semitonos hacia abajo si le bajamos 5 semitonos a re llegamos a la que es lo que nos estamos proponiendo bajemos entonces 5 semitonos a todos los acordes de la canción re menor le bajamos 5 y llegamos a la menor es el reto propuesto entonces sigamos si bemol 7 le quitamos 5 semitonos llegamos a fa 7 bien mi bemol 7 se nos convierte en si bemol 7 estos son los acordes de la canción de la pantera rosa bueno amigos esto es todo practiquen muchísimo encuentren los acordes nuevos de cualquier canción simplemente moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda en la escala cromática se van a divertir muchísimo cambiando la tonalidad de una canción utilizando los acordes precisos guardando las relaciones matemáticas que hay entre todos los acordes que intervienen recuerden que nuestros suscriptores tienen el privilegio de resolver sus dudas a través de asesoría directa conmigo por whatsapp espero gustosos sus preguntas y podemos encontrarnos en chat escrito o en chat de vídeo también para que pueda hacerles una muy buena explicación sobre lo que ustedes tengan en duda en determinado momento no se olviden de darle me gusta suscribirse al canal y dar clic en la campana para recibir notificación especial cuando subamos material nuevo para todos ustedes un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y